Vamos a bailarla, ándale bocho Hoy no más, todos los Pérez, ahí andan los Pérez Ya llegamos, con esa canción vamos a hacer una exclusiva Todo mequite que está con nosotros, a Guadalilana Zamorín Para mi comba, Cristian Ravales, para allá, para acá, para allá, para acá Daniel Pérez, para mi canal, Adamando Pérez, en el propio Bayor Para Monsay Pérez, Aníbal Pérez, Marcos Flores, Andrés Antonio Pérez Cerca Aparicio, Rodrigo Serapio, para allá, para acá, para allá, para acá Para mi canal, el Joker, allá en Chicago, Illinois Todo el barrio de la 26, de parte de su canalito, el famoso Robert Y toda la pequeña baña, para allá, para acá, para allá, para acá Ya llegamos, todos los merecemos, el alguien en este expediente Enamorado, orgullosamente, nosotros, nuestra tira y nuestra persona feliz en el mundo Y tenemos un lado, que nos haga sentir la persona más increíble del mundo En exclusiva para los límites, en esta vida Traviesos, que bailen los traviesos Son los traviesos, ya llegamos Muchos años de exigencia, aguacate y pan Siempre marcaremos la diferencia Para Casparín Flores, para Luis Guerrero, Nelson Ramales Para toda la familia Pérez, el famoso Scrofi Ramales Siempre con pirata, para allá, para acá, para allá, para acá A Bocho, a Bocho Todas las familias Ramales, para Pérez, a Pérez, a Pérez, para Alberto Pérez, Melisa Pérez Ayer, para hoy, para allá, para acá, para allá, para acá Como le gusta, se te invita a mi Bocho Llegaron los traviesos Lola La Rosa, a Loma de Atlán Se pusieron machacas y piratas, allá en la Loma Fíjense por amor, en exclusiva toda la bandata Ya se con nosotros está hecho en el famoso PT Son los traviesos, traviesos La Francisco Villa, Nueva York Todas las familias Morales, para allá, para acá Eh, 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 eh Todas las familias Pérez Rueda En el dos estallitos, aguacate y plan Guadalupe Victoria, cien por ciento En el dos estallitos, en el del sol sin lobo En el envidioso Scrofi Échale, papá Escribí, traviesos Escribí Puro aguacate y plan Esto lo dice Fermín Es el pañalón Y toda la bandera, cumbia, pera, sonidera Para Fermín Ya llegaron los dueños trece Netla Para Fermín El pañalón Sáenz de Pérez Para Victoria, Armando Victoria, Nueva York Para mi compa Cristiana Pález Artoclones Aníbal Pérez Pañá Pañá Mi compa Cristiana Pález Ya nos acompaña Toda la banda Saludos para Pepe Borja Y en pico frío Toda la familia Pérez Vamos a bailarla Baila, paca Baila, paca Taca, 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 taca Venga ese sabor Mira nomás Qué bonito sabor en exclusiva Voy con toda la banda que está con nosotros La banda que está bailando Vaya, paca, eh, eh, eh Llegaron los traviesos Todos los cholos Uno, seis, siete Y la cabrera trece Desde Tochi Guerrero Mira nomás Vaya, paca, Vaya, paca, eh, 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 eh Ándale, bocho Ya están bailando los traviesos Tocos rechazo en el trivit Vaya, caca, taca, 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 hm foreb parni Para acá, ven que se sabe, para allá, para acá, míralo más, claro que sí mis amigos ya casi llegamos a la recta final de esta noche de este bonito programa, León Guanajuato le da las gracias a toda la gente de este lado que nos ha abierto las puertas.